Si hacemos un recorrido por los viernes de cuaresma, encontraremos en cada uno de ellos una referencia al misterio de la muerte de Cristo. Sabemos que la cuaresma es un recorrido que nos prepara para la contemplación y para la experiencia vital del misterio de nuestra fe. Tal como se celebra en la Semana Santa y específicamente en la Pascua, la cuaresma nos conduce, nos lleva hacia la Pascua. Y como es parte de ese misterio de la Pascua, la ofrenda de Jesús en la cruz, es apenas explicable que la cuaresma prepare nuestros ojos para que al llegar la hora de la cruz, encontremos en ese sufrimiento, encontremos en ese misterio, el misterio de nuestra fe. No es algo sencillo. El apóstol San Pablo dice en la primera carta a los corintios que la cruz es escándalo para los judíos y es necedad para los griegos. Y sigue siendo en nuestro tiempo. Hace poco estaba leyendo un artículo sobre un cierto hombre que se ya se llamara Jairo del Agua. Vea ese nombre. Y este escritor que se presenta como supuestamente católico, lo que sobre todo demuestra con sus palabras es su absoluta incapacidad para apreciar y para agradecer el misterio de la cruz. No quiero detenerme en ese escritor. Simplemente lo menciono como una referencia de que sigue siendo cierto lo que dijo San Pablo. La cruz es escándalo para los judíos y es necedad, es locura para los griegos. En el pasaje de hoy, encontramos una anticipación del sacrificio redentor de Cristo. Se trata de un momento de suma tensión, un momento de gran violencia. Nos dice el evangelista que algunos de entre los judíos tomaron piedras para arrojárselas a Cristo. Esto de apedrear una forma absolutamente cruel de terminar la vida de una persona, se supone que tiene su base en la ley de Moisés. Moisés, que tuvo que lidiar con un pueblo tan rudo, dejó estipulados unos castigos sumamente crueles como medida coercitiva, como medida suprema para impedir ciertos pecados. No son muchos, pero tampoco son pocos los pecados que eran castigados de esta forma. Si uno hace un pequeño recorrido en la ley de Moisés, buscando cuáles son los pecados que podían ser castigados apedreando, se da cuenta que ninguno de ellos lo ha cometido Cristo. Evidentemente, por decir algo, pues Cristo está por fuera de toda adivinación, de toda magia, está por fuera de cualquier pecado contra la unidad de la familia. Entonces, el hecho de que Juan, el evangelista, nos diga que iban a apedrear a Cristo, quiere decir que los enemigos de Cristo estaban convencidos de que había una falta, una específica, y esa falta era la blasfemia, el predicar rebelión contra Dios, el enseñar lo que no corresponde sobre Dios. O sea que no debe quedar duda de que la causa principal por la que fue atacado Cristo y por la que quiso ser sentenciado fue una razón religiosa. Esto hay que subrayarlo, porque en todas las épocas ha habido personas que tratan de decir que la muerte de Cristo fue un asunto político, fue un asunto económico, fue un asunto de lucha de clases, fue un asunto de conflicto con los centros de poder. Todo eso hubo, pero la razón real, como está muy clara en este capítulo décimo de San Juan, la razón real es porque el mensaje religioso de Cristo, lo que Él enseña sobre Dios, y la manera como Él se pone en relación con Dios, esto resulta completamente inaceptable para aquellos judíos. Y eso nos está indicando que ahí está el corazón del mensaje de Cristo. Es decir, que es fundamentalmente en esa enseñanza sobre quién es Dios y quién es el mismo Cristo ante Dios, es en esa enseñanza donde debemos encontrar el corazón de lo que Él ha venido a traer a esta tierra. Acojamos entonces esa enseñanza, acojamos su palabra, su espíritu y su amor hasta reconocernos hijos en el Hijo de Dios.